Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para cada uno de ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. Y a continuación, algo de las lecturas del libro Oasis, escrito por Gonzalo Gallo González. Bienvenidos. Ricos sin valores. Ludwig van Beethoven pensó en el suicidio debido a su sordera. Él mismo lo confiesa en la carta testamento dirigida a sus hermanos. A ellos y a nosotros nos dejó una lección de vida, al confiar que no cayó en la loca tentación del suicidio gracias a la virtud y a su amor por el arte. Hoy se habla poco de la virtud. Las virtudes equivalen a lo que llamamos valores, fe, justicia, paciencia, amor, prudencia. Se reconoce que hay una crisis de valores, una inversión en la escala de valores. Para muchos valen mal las cosas que las personas. Poner de moda las virtudes o los valores es un reto para todos los que soñamos con un mañana de esperanza. Con una educación para amar, servir, comprender, compartir, somos capaces de despejar el horizonte y cantar con Beethoven el himno de la alegría para que los hombres vuelvan a ser hermanos. Nueva vida En películas como Romeo y Julieta, Hermano Sol, Hermana Luna y Jesús de Nazaret, el director Franco Zeffirelli despliega sensibilidad y fuerza interior. A él le gusta contar cómo volvió a nacer tras un accidente en el que su auto chocó con un terraplén en 1969. Se fracturó 18 huesos y perdió la vista del ojo derecho. En su larga convalescencia, reexaminó sus patrones de vida. Hasta ese momento actuaba como si tuviera permanentemente 16 años. Daba todo por hecho. Lo había conseguido tan fácilmente. Acostado en la siliente oscuridad, sintió que su fe religiosa crecía y creaba en él un nuevo sentido de responsabilidad. Vio que podía usar sus talentos en la proclamación de los valores humanos y espirituales. Sus trabajos posteriores llevaron a la gente mensajes de fe, vida familiar, idealismo juvenil y dignidad humana. Zeffirelli consagró tres años de su vida a la filmación de Jesús de Nazaret. Después del accidente, se interesó por ser más, hacer lo mejor y tener lo necesario. Muchas gracias. No olvides suscribirse.